Gracias por continuar con nosotros y escuchen esto, Corfe Cali presentó la Feria de Cali en su versión número 66 que este año lleva como lema Somos Cultura Popular. Serán 66 eventos oficiales y más de 150 paralelos que pondrán a disfrutar a propios y visitantes durante seis días en la fiesta magna de los caleños. Agéndese con 90 minutos. Con mucha salsa, gran característica de nuestra cultura popular fue presentada este viernes en la programación de la Feria de Cali, que como cada año tendrá su apertura hasta 25 de diciembre con el tradicional salsódromo, que rinde homenaje a la Calle del Sabor. Un salsódromo del desfile de bailarines más grandes que tiene el mundo, que este año representa la Calle del Sabor, esa Calle del Sabor que todos los fines de semana se ocurre ahí detrás del boulevard entre la tercera y la diez. En sus 101 años de historia el Carnaval del Cali Viejo resaltará nuestra ciudad, amando a Cali el lema de esta versión. Todas y cada una de las comparsas son una muestra de amor por Cali, viene con minicarrosa, viene con jovita gigante. El desfile de joyas rodantes será un homenaje al patrimonio automovilístico de Cali, asimismo una representación en la Feria de Cali de los 42 municipios del Valle. Nuestros desfiles, joyas rodantes, que todavía tenemos abiertas las inscripciones, nuestro desfile de la fiesta de mi pueblo organizado por la gobernación del Valle y que trae a los 42 municipios a desfilar en esta calle maravillosa que es nuestra calle de la Feria. Melómanos que como cada año sorprende a los amantes de la música y la colección. Vamos a tener una carpa dedicada a la reflexión de la salsa del Jaraguay, donde desde las dos de la tarde vamos a tener foros, vamos a tener actividades, digamos, académicas sobre la salsa de Cali. Festival de Orquestas, Feria Rural y Comunera y toda una programación para que los caleños y turistas disfruten de principio a fin de esta fiesta popular.